A continuación, Especial Hora de Aventuras Tierras Lejanas, Ciudad de los Magos, en Boeing. ¡Comienza el espectáculo! En el Especial Hora de Aventuras Tierras Lejanas, Ciudad de los Magos, en Boeing. Aquí acaba el Especial Hora de Aventuras Tierras Lejanas, Ciudad de los Magos, pero la magia continúa en Boeing.